Juega limpio Juega limpio Juega limpio Juega limpio Juega limpio Morena Mira lo que estás haciendo Juega limpio Juega limpio Morena Mira lo que estás haciendo Ya tú no me estás cumpliendo mi vida El amor que me ofrecías Ya tú no me estás cumpliendo mi vida El amor que me ofrecías Si tú no me cumples nada mi vida ¿Para qué seguir queriéndote? Si tú no me cumples nada mi vida ¿Para qué seguir queriéndote? El amor que me ofrecías ¿Para qué seguir queriéndote? El amor que me ofrecías